En esta temporada, ¿cuántos guardavidas están dispuestos para ayudar a las personas que disfrutan de este beneficio? En esta temporada somos tres guardavidas, dos que están encargados exclusivamente de las personas y uno que está encargado también exclusivamente de los que son los trámites administrativos. Disponemos de una pileta para niños que tiene profundidades no mayores a un metro y después tenemos una pileta de 25 por 12 que serían las piletas de natación que tiene profundidades de 1.60 en el 75% de la pileta y después tiene 3 metros de profundidad para poder gozar del trampolín de saltos olímpicos. ¿Qué requisitos debemos completar para ser parte de estas piletas? Bueno, el único requisito sería abonar el día, que los costos serían 30 pesos para el que no tiene un familiar directo, o sea, papá o mamá que trabaja en el sanatorio o que es socio del club de personal del sanatorio adventista del Plata, o 600 pesos la temporada. Así también se puede pagar por mes, que el costo sería 250 y hay también otras maneras de abonar. Y todo se hace acá, digamos, la revisación médica se hace acá, le revisamos los pies y la cabeza, así que no necesitan traer un certificado médico, sino que todo se hace acá. Esos serían los únicos dos requisitos, la revisación y abonar el día, el mes o la temporada. Bueno, también tenemos otras actividades como, por ejemplo, las clases de natación para niños. Tenemos clases de natación los días lunes y miércoles para chicos menores de 8 años, los chicos de 7 y 8 tienen clases de 14.30 a 15.30, después los chicos menores de 5 años tienen de 15.30 a 16.30 y los chicos mayores de 8 años tienen clases los días martes y jueves a las 14.30. Entonces las clases de natación serían todos los días en las diferentes edades a partir de las 14.30. Los adultos también pueden realizar clases de natación y serían a la noche de 8 a 9 los lunes y miércoles. También tiene un costo adicional para el que no tiene familiar directo y para el que no es socio de este club, son 200 pesos por mes y si no puede abonar la clase que es de 30 pesos por clase. También se hace acá los arreglos y puede ser antes de la clase. Y el otro beneficio que tiene la pileta es el aquagym, que eso puede ser para mujeres, vienen más que nada, pero también se puede aceptar hombres que sería como un estilo de gimnasia en el agua, a veces se hace danza en el agua o nueva gimnasia que se estila últimamente. Y lo da la profesora Toti Calvermater y es martes y jueves de 8 a 9. Eso también tiene un costo de 200 por mes y también se hace acá en la pileta, se hacen los arreglos. Para el que es socio de este club, todas estas actividades que yo dije son gratis. Entonces lo que conviene, el que es empleado del sanatorio, es hacerse socio de este club para obtener todos estos beneficios. ¿Y para ser socio tienen que hacer los arreglos aquí o directamente en las instalaciones del sanatorio? En las instalaciones del sanatorio, con la secretaria del club de empleados del sanatorio dentista del Plata, usted puede hacerse socio de este club.